y por eso el resultado fue el que fue. Oiga, qué linda polémica se arma acá. A ver, Castel, ¿usted cree que el arquero del Envigado tuvo responsabilidad en el golazo de Chávera? No, en ese no, absolutamente. ¿Y en el otro? En el segundo de Rodallega, el segundo de Santa Fe, sí. Claro, porque usted tiene que discernir, Javier. Por más que el estilo, la propuesta, lo que entrenemos sea salir jugando, usted, en el área chica, no va a intentar hacer una pared con su compañero Jaramillo cuando tiene al jugador a 30 centímetros, que era Torres. No, no, no. A ver, yo me quedo con el principio de Maturana. Los defensores no tienen por qué tirar gambetas. Bueno, y eso lo acabamos de vivir con lo de Mosquera en el partido frente a Brasil. Tirar gambetas saliendo con un equipo que está posicionado. Cada que ocurre una cosa de esas, me acuerdo de la charla de Michelis, el técnico de River, cuando recién asumió la dirección, dijo, mire, yo tengo muchas prevenciones, porque lo reconoció, con Armani, pero también tengo soluciones. Armani no es muy fuerte con los pies, ¿cierto? Refiriéndose al arquero. Pero hay una manera de identificar cuándo podemos arriesgar con los pies del arquero o de un defensor. Cuando el rival no tiene tanta gente presionando, ¿cierto? Si apenas tiene dos presionando los dos puntas, ahí puede salir jugando. Pero puede salir jugando para tocar, no para gambetearnos, no para jugarse un uno contra uno. Y menos por el medio. Y menos por el medio, como ocurrió con Mosquera. Hasta ahí bien. Eso es claro. Pero como sentí que mucha gente criticó al arquero, por ese golazo de Cháverra, fenomenal. La posición era ideal, ¿no? Esa era la posición de Arquero Libro. A esa altura era ideal. El error es del defensor que pierde la pelota cuando la había controlado. Y virtud del rematador a distancia. El tremendo gol que se inventa. No, es un golazo. El segundo de Santa Fe, sí, el de Rodallega, que remató después muy bien con la pierna izquierda, pero tú no puedes intentar hacer una pared. Y una pared no hacia un costado, sino casi que un pase frontal en el área chica, un pase de frente a su compañero que se le movía a espaldas del que fue a presionar de torre. No, no, no. Ahí no, ahí no cabe eso. O sea, el jugador tiene que tener automáticamente. Mire, había un entrenador que dividía la cancha a lo largo. Entonces, en un sector, el primer sector de mi área, ponía una R grande y una S pequeñita. La R de riesgo era muy grande. El riesgo aquí es muy grande. Digo, el riesgo pequeño y la seguridad grande. O sea, aquí tenemos que ser seguros y arriesgar lo menos posible. Cuando estemos en el tercer sector de la cancha, que es el área rival, ahí sí, el riesgo grande, ahí tenemos que arriesgar y la seguridad pequeña. Ahí no podemos ser jugadores a lo seguros. Toda la pedagogía que se tiene que inventar un entrenador para poder convencer a los jugadores. Toda la pedagogía. Entonces, ahí en esa zona, hay que disminuir el riesgo y aumentar la seguridad. Más allá de que el entrenamiento, el método, la idea, la propuesta sea salir jugando. Sí, yo quiero salir jugando y siempre voy a intentar salir jugando. Pero no puedes arriesgar la jugada en el área chica tuya. Eso hay que acabarlo. Eso es lo que le da cólico a Pacho Maturana, que como instructor FIFA, cada que le piden una opinión, los grandes lo buscan es a Pacho. Y cuando estamos hablando de técnicos grandes, estamos hablando desde Ancelotti y compañía. Lo buscan para preguntarle. ¿Y usted qué piensa de esta jugada? Y Pacho siempre insiste, no es posible que un defensor salga a gambetear, jugarse un uno contra uno. No es posible. Pero como el tema era el gol de Echaberra, que se lo quisieron indilgar también al arguero, el arguero estaba en posición de arguero. Ahí no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. El lunes del técnico. Nos vamos a Valledupar, Alianza.